À에서는 Hola qué tal muchachos yo soy alejandro yo soy frang y nosotros somos leyendo Bienvenidos al leyendo el día de hoy seguimos con los red zones red zone de fu el día de hoy ahora va a ser red zone de fútbol y pues sin más ya vamos a verlo ya vamos es que va a la cama la noche niña la chileña Venga. ¿Por qué te falta el inicio? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. Vamos a hacer todos, todos. O sea, ni uno va a hacer superataques. Nice, wey. Nice. Ok, bueno. ¿Qué? A vergad, wey. Madre, wey. A vergad, wey. Creo que esto tiene una pantalla, wey. Increíble, ¿no? Jejeje. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pues de avance! Yo no me paso de nada Agh, güey, no puede ser que esquiva algo, güey Oye, reventa de 7, güey 7 se puede entrar aquí, güey, nada más porque esquiva, güey, perdón Bueno Bueno Bye 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 Agüemo chinga De esta manera fue que pasé el Red Zone de Fu Y pues bueno, si ustedes usaron los equipos, si ustedes lo hicieron de manera diferente Déjenlo acá abajo en los comentarios, si les gustó el video, denle like, suscribanse al canal Comenten, compartan, perdón la campanita para que sepan que Frank subió otro video Sigando, cadeando y chicas, agarren piedras Adiós 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 Adiós